¡A ver si viene pronto! ¿Qué tal? Bien. Tengo dos cosas para ti. Una camiseta oscil. Ahora a filmar. Qué chula. Gracias. De nada. ¿Con tu nombre? Sí, tu nombre. Anda con mi número. Javier, cuéntame a Mesut cómo juegas al fútbol. ¿De qué juegas? De delantero. ¿De delantero? ¿Cuántos goles marcas? Esta temporada llevo 5, pero la pasada acabé con 19. Muy bien, ¿eh? Increíble. Muy bien. ¿ Egyptian видели algo de mí? Ajá. ¿Qué hora de irme para allá? ¿��Оn? ¿No? ¿Qué hora de irme a Gebiet? ¿Qué hora de irme a este club? ¡Gracias!